Hola que tal de nuevo amigos y compañeros de Android Sys Soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para comentaros o recomendaros una aplicación del estilo launcher Un launcher para Android como todos sabréis es una aplicación que nos permite modificar por completo la forma que interactuamos con nuestro Android nos va a cambiar todo el escritorio en este caso os voy a recomendar un launcher un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados en Android el launcher lo podemos descargar como no desde el propio Play Store de Google de forma totalmente gratuita y responde al nombre de T9 Launcher como veis lo único que podemos ver aquí se ve un dialer tipo T9 como los antiguos dialers que teníamos todos y todos hemos utilizado alguna vez por ejemplo los terminales Nokia si bajamos vamos a ver como el launcher tiene otras propiedades que son dignas de destacar y que va a ofrecer un estilo diferente a nuestro Android bien una vez instalado vamos a darle a abrir y lo podemos seleccionar como launcher por defecto una vez seleccionado por ejemplo vamos a hacer T9 Launcher le damos aquí y volvemos a seleccionarlo por defecto para que se nos abra siempre y lo tengamos como predeterminado lo primero que podemos ver es que contamos con una pantalla principal que aquí arriba podemos ver que pone home donde podemos añadir widgets como veis son widgets que podemos clicando en cualquier lado de la pantalla podemos añadir un widget o cambiar el wallpaper el fondo de pantalla bien como veis yo he puesto un reloj y tengo la pantalla principal totalmente limpia que tiene especial este launcher vamos a desplazar hacia la derecha y tenemos el cajón de aplicaciones pero que se organiza según las aplicaciones más utilizadas y es deslizante de arriba abajo y de abajo arriba las aplicaciones que vayamos utilizando más se van a ir colocando en la parte de arriba o sea es un launcher de recientes aparecen todas las aplicaciones pero ordenadas de la manera como recientes que más si seguimos desplazando hacia la derecha vamos a entrar en el historial de la aplicación digamos que aquí nos va a aparecer tanto las últimas aplicaciones utilizadas en forma de lista como las llamadas realizadas vamos a volver a desplazar esta vez hacia la izquierda y vamos a pasar otra vez por el cajón de aplicaciones pasamos por la pantalla principal donde la podemos dejar a nuestro gusto y aquí venimos con otro desplazamiento hacia la izquierda a la zona donde aparecen nuestros contactos en esta divertida forma de círculo como veis igualmente que el launcher o sea que el cajón de aplicaciones es desplazable de arriba abajo y de abajo arriba una vez decidamos un número tan solo hay que clicar y se nos va a abrir el número propio para que podamos llamar y por último si clicamos en el botón menú tenemos opción para entrar en el play store settings para seleccionar wallpaper o los ajustes de T9L settings aquí podemos modificar el launcher a nuestro antojo otra de las cosas con las que cuenta el launcher y es su signo de identidad es que haciendo un desplazamiento hacia arriba nos va a aparecer el dialer T9 que es el que da nombre al propio launcher desde el cual vamos a poder buscar aplicaciones de una manera muy rápida simplemente por las iniciales por ejemplo que queremos buscar Twitter pues tendríamos que picar al 8 que es la letra T la U y la V y ahora la siguiente sería la W de Twitter sería el 9 y así sucesivamente ahora iríamos a la I que estaría en el número 4 y ya tendríamos Twitter aún así si salimos de todas las iniciales solo dando el número 8 ya nos va a aparecer bajamos solo dando un momento que me he equivocado solo dándole al número 8 ya nos aparece nos debería aparecer Twitter bajamos y ahí lo tenemos lo que pasa es que aquí ahora se nos están presentando las vamos a hacerlo de nuevo pues daríamos al 8 y ya se nos está ordenando las aplicaciones como veis que nos marca la T en rojo y ya tendríamos Twitter aquí a la mano si seguimos marcando como antes por ejemplo la W pues ya lo tenemos más a mano todavía vamos a hacerlo con otra aplicación por ejemplo vamos a buscar música teníamos que picarle al 6 y ya veis como aparece aquí arriba música seguiríamos picando picaríamos al 8 ahora picaríamos a la S que sería en el 7 y cada vez la estamos liando pero bueno ya veis que es muy fácil utilizar este teclado este dialer tipo T9 es el que le da nombre en sí al launcher pero ya os digo que yo llevo utilizándolo un par de días y lo que menos he utilizado es el teclado T9 ya que simplemente haciendo el desplazamiento hacia la derecha entramos en el cajón de aplicaciones el cual como os he dicho antes se nos organiza de forma de reciente y si no pues vamos hacemos otro desplazamiento a la derecha y entramos en las aplicaciones o en el historial reciente de la aplicación y tenemos lo más utilizado a mano sin duda un launcher diferente que os recomiendo probéis y me comentéis qué tal os parece